¿Te gustan los panes suaves, tiernos, esponjosos y además te encantan los panes de molde con rebanada grande para hacer buenas tostadas, sándwiches y bocadillos? Entonces no te puedes perder la pedazo de receta que tengo hoy preparada para ti en este vídeo. Una receta que además me habéis pedido mucho por redes sociales, habéis reventado el botón de likes y por eso yo prometo y aquí está la receta de pan de molde increíble, brutal, que no vas a querer parar de hacer. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro molde. Vas a necesitar un molde con tapa para hacer esta receta. El molde que yo voy a usar para esta receta te lo dejo en la descripción del vídeo donde lo he comprado yo y en el enlace que estará apareciendo en la esquina superior derecha del vídeo. Aunque es un molde antiadherente, no se nos va a pegar, pero yo siempre me aseguro untando un poquito de aceite por las paredes, por el suelo y por la tapa. Recuerda que en la tapa también va a llegar el pan, así que es importante que le untes un poquito de aceite. Nada, lo cierras y lo reservas hasta el momento de usar. Por otro lado vamos a empezar a preparar nuestra masa. Te recuerdo la temperatura de mi obrador. Cuando yo preparo esta receta estamos a 30 grados centígrados. Hace calorcito. Así que los tiempos son para 30 grados centígrados. Si tú vas a estar a más o menos temperatura, pues tendrás que ajustar un poco los tiempos de fermentación sobre todo. Y muy fácil. Por un lado vamos a mezclar la harina con la sal y por otro lado vamos a mezclar el aceite, el agua y la levadura. Si vas a usar otro tipo de levadura, un prefermento o masa madre, también lo diluyes en el agua. Y nada, una vez que has mezclado bien todos los ingredientes, mezclas ambos, por un lado los líquidos y por otro lado los sólidos y con ayuda de una rasqueta comienzas a integrarlo. Una vez que ya te cueste mover la masa con la rasqueta, pues a meter las manos en la masa propiamente dicho. Hasta que se hayan integrado todos los ingredientes. Una vez que lo tengas ya todo bien integrado, que toda la parte de harina esté bien humedecida, lo tapas con un gorro de cocina y lo dejas reposando 20 minutitos. Este es el método 20-20 con el cual nunca tendrás que volver a amasar. Y que te enseño detalladamente en un vídeo que estará saliendo ahora en tu esquina superior derecha. Y nada, lo único que tienes que hacer es, cuando hayan pasado los primeros 20 minutos, sacamos la masa a la mesa con las manos ligeramente humedecidas para que no se nos pegue. Además es una masa de poca hidratación, así que no te va a dar mucha guerra. Vamos a generar un poquito de tensión. Ya verás que la masa es lisa, homogénea y elástica. Y vamos a dejar reposar otros 20 minutitos. Después de estos segundos 20 minutitos, vamos a hacer exactamente lo mismo que la primera vez. Es decir, vamos a sacar la masa sobre la mesa, vamos a generarle un poquito de tensión, un pequeño amasado, por así decirlo. Siempre hay que mover un poquito la masa, pero ya veis que el esfuerzo es mínimo. Y una vez que lo tengas ya otra vez tensada la masa, lo vamos a volver a meter al bol. Vas a volver a tapar con el gorro de ducha para no gastar mucho plástico y lo vamos a dejar fermentar en bloque una hora. A la media hora de la fermentación, si vas a añadir otro tipo de ingredientes, como yo en este caso que voy a poner ajo y perejil, tú si vas a poner a lo mejor semillas, frutos secos, tomate seco, aceitunas, cualquier otro tipo de ingrediente, lo pondrías en mitad de la fermentación en bloque. Y tan fácil como sacar la masa sobre la mesa, dividirla en tres y ir poniendo los ingredientes. En este caso, ya te digo que es una picada de ajo y perejil. En esta ocasión no la he picado yo, la he comprado de un supermercado, que viene bastante bien y nos ahorra un esfuerzo. Así que nada, picada y lo vas poniendo, digamos, a forma de capas, a forma de sándwich, para que se distribuya bien por toda la masa. Y nada, lo único que tienes que hacer es ir poniendo capas de la picada de ajo con capas de masa y luego ya volver a formar una bola. Una bola, volvemos a darle un poquito de tensión, formamos la bola, rebañando bien con la masa, pues todos los trocitos de ajo que estén por ahí desperdigados. Y una vez que tengamos ya la bola de masa ya vuelta a formar, ¿vale? Pues lo que vamos a dejar es el resto del tiempo de fermentación que le quedaba. En este caso, unos 30 minutos. Ya te digo que los tiempos de fermentación son orientativos, siempre en cuanto esté, haga más frío o menos frío o más calor de 30 grados centígrados, que es la temperatura a la que yo estoy mientras estoy haciendo este pan. Dejamos fermentar el tiempo de fermentación en bloque y cuando haya pasado el tiempo de fermentación en bloque, que en total es una hora, como ya te digo, lo que vamos a hacer es sacar la masa sobre la mesa y en esta ocasión no vamos a enharinar la mesa, la vamos a aceitar. Queremos un pan que no tenga absolutamente nada de harina en su superficie ni en los alrededores. Y lo que vamos a hacer es, primero, pesar el total de la masa, ¿vale? Que en mi caso es alrededor de un kilo 600, un kilo 600 y algo, y en base a lo que nos pese la masa, siempre es importante, pues lo vamos a dividir en cinco partes iguales. Cinco partes iguales de masa, que en este caso salen unos 300 y pico gramos cada porción, ¿vale? Siempre es importante tener una báscula de cocina, es una herramienta imprescindible y necesaria, sobre todo para la panadería, para que luego todas las piezas, en este caso, todos los trozos de masa de pan, se cocinen a la misma vez durante el horneado y no nos den problemas, que se quede uno más hecho y otro crudo. Y una vez que has dividido la masa, ¿vale? En cinco partes iguales, lo que vamos a hacer es formar bolas. Vamos a preformar bolas. Vamos a preformar bolas para luego terminar de darles la forma final que tendrán para introducir dentro del molde. Esto es tan sencillo como bolear la masa, teniendo en cuenta que el pliegue tiene que quedar bien ceñido abajo y la masa tiene que quedar bien lisa, bien homogénea y bien elástica. La verdad es que es una maravilla el método 2020 que solo yo te enseño aquí en este canal y que nos facilita la vida y nos permite hacer infinidad de panes, tanto dulces como salados, sin amasar y sin esfuerzo. Una vez que tenga las bolas formadas, lo que vamos a hacer es añadir un poquito de aceite en la superficie para que no se nos reseque y lo vamos a tapar con un paño de cocina 20 minutitos para que se relaje la masa y pierda tensión. Y así ahora, en este paso del formado final, no nos dé ningún tipo de problema. Y aquí es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer, si ves que la masa no está muy bien aceitada, pues le pones un poquito más de aceite. Lo único que vas a hacer es aplastar una de las bolas de masa. Vamos a hacer lo mismo exactamente con las cinco, pero yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Y lo único que vas a hacer es con un rodillo estirar la masa. Una vez que la tengas estirada, lo que vas a hacer es con las manos darle una pequeña forma rectangular. Cuando las tengas en forma rectangular vas a llevar uno de los extremos al medio y el otro extremo al medio, para cuadrar la masa. Y luego, una vez que tengamos ya esto plegado, le vamos a dar otra pasada de rodillo para estirar estos pliegues, para que queden lisitos y a la misma altura. Y lo único que vamos a hacer es enrollar sobre sí misma. Vamos a ir enrollando, girando un poquito las esquinas al centro, porque queremos que las esquinas estén siempre dentro de lo que son los límites marcados de manera natural por la masa. Tal y cual estás viendo ahora mismo en pantalla. Queremos que la masa esté por fuera y que los bordes no se queden hacia afuera, que estén bien dentro de la masa, que estén todos a la misma altura, por así decirlo. Y con esto lo vamos a hacer exactamente con los otros cuatro trozos de masa. Te voy a enseñar a hacerlo de una manera más cercana, para que lo veas más fácil y más sencillo, para que puedas observarlo más de cerca. Primero tienes que aplastar la masa bien, para darle una formita ovalada. Una vez que la tienes aplastada con las manos y tiene esa forma ovalada, ya podemos proceder a estirarla con el rodillo. La estiras con el rodillo, hacia arriba y hacia abajo, y una vez que has estirado la masa bien, le das con las manos una pequeña forma rectangular, terminando de estirarla, y de un borde la llevas al medio. Del otro borde la llevas también al medio. Ves que se nos queda una especie de rectángulo. Y ahora con el rodillo le vamos a dar un repasito, para que se nos quede bien a toda la altura todos los pliegues. Y tan fácil como ir doblando, teniendo en cuenta que los extremos vayan yendo dentro de los límites de la masa, para que nos quede bien cuadradita. Ese es el tamaño perfecto para que nuestras piezas de masa entren dentro de nuestros moldes y fermenten adecuadamente. Una vez que ya tengas hechos todos los cinco los cinco trozos de masa, este sistema es muy fácil, no te va a dar mucha guerra, sobre todo si tienes la mesa y las bolitas de masa bien untadas en aceite. Además, la hidratación de la masa es muy baja y no se te va a pegar. No es una masa pegajosa para nada en absoluto. Y ahora lo único que tenemos que hacer es ir poniendo los trozos de masa dentro de nuestro molde que teníamos ya preparado y aceitado. Recuerda, los pliegues hacia abajo. Y nada, una vez que los tengas todos bien metidos dentro de la masa, tapas con la tapa y vamos a dejar fermentando una hora. Exactamente una hora. Recuerda que si hace más frío o si hace más calor, los tiempos aumentarán o disminuirán. Eso ya tienes tú que jugar un poco con la temperatura ambiente. Y una vez que lo tengas esto fermentando, lo que vamos a ir haciendo es precalentando el horno. El horno lo vamos a precalentar a 200 grados centígrados con calor de arriba y abajo, sin ventilador y a ser posible con la piedra en el suelo del horno sobre la rejilla. Es recomendable la piedra del horno, pero si no tienes piedra de horno, puedes tener precalentado una bandeja en el suelo del horno sobre el que pondrás el molde. Cuando tu pan, tu masa de pan esté casi al límite de llegar a la... arriba del todo de tu molde, entonces será el momento de meter al horno. Lo vamos a meter tal cual estás viendo en pantalla. Vamos a bajar la temperatura a 180 grados y lo vamos a dejar cocinando durante 55 minutos exactamente. Como es una pieza muy grande de pan y cada horno es un mundo, te recomiendo que emplees un termómetro solda. Y recuerda que en este canal te lo he explicado en varios vídeos. Cuando la temperatura del centro de tu pan alcance por encima de 93 grados, entonces es que tu pan está perfectamente horneado y es el momento de sacarlo del horno. Este truco, este consejo de la temperatura es muy útil sobre todo para piezas grandes cuando no sabemos exactamente si nuestro horno cocina adecuadamente. Una vez que esté bien horneado, que supere los 93 grados en el centro de la pieza, lo que vamos a hacer es desmoldar inmediatamente del horno. Lo que vamos a hacer es desmoldar. Y vamos a dejar enfriando por completo sobre rejilla. ¿Vale? Como cualquier pan. Pero este además lo vamos a tener que dejar enfriando por completo sobre rejilla para rebanar bien. El propósito de este tipo de pan es sacar buenas rebanadas para hacer sándwiches y tostadas. Pues te recomiendo que lo dejes enfriar por completo y sobre todo si lo vas a rebanar de un día para otro. Y mira qué espectáculo. Qué pedazo de rebanada. Además nos ha salido súper tierno, súper esponjoso y súper rico. Y con ese toquecito de ajo y perejil que bueno, eso es optativo. Si no le vas a poner nada, pues nada, no le pones nada. Y te saldría una rebanada brutal y espectacular. Si haces buenas rebanadas, ¿vale? Finitas. Yo aquí las estoy haciendo un poquito gorditas, pero y me salen 20. Haciendo las gorditas me han salido 20 rebanadas. Pero si las haces finitas como para sándwiches, yo creo que te salen hasta 30 rebanadas. O sea, tú fíjate qué pedazo de aprovechamiento de este pan. Me encantan estos moldes totalmente rectangulares, totalmente cuadrados. Porque aprovechamos muchísimo más el pan y además lo podemos congelar y lo podemos tener disponible para meses, semanas y meses. Así que si te gusta el pan y quieres tener siempre pan fresco a tu disposición, que sepas que este se puede congelar. Bueno, y con este pedazo de espectáculo de pan, fijaros el tamaño de esta rebanada. 11 centímetros por 11 centímetros. Para hacer unos sándwiches súper especial. Yo no lo he cortado en rebanadas porque si lo quieres cortar en rebanadas, que es el propósito de ese tipo de panes, te recomiendo que lo dejes enfriar de un día para otro. Que se asiente bien el pan entero, lo tapas bien con film de cocina, con plástico de cocina o lo metes dentro de una bolsa y lo sellas bien y lo dejas 24 horas de reposo, que se asiente. Y luego al día siguiente ya podrás rebanar bien, con un cuchillo de sierra, rebanadas iguales e idénticas. Si lo cortas ahora, recién salido del horno, corres el peligro de que lo que te pase es que se te rompan las rebanadas. Porque como está tan tierno, es muy difícil de hacer buenas rebanadas. Ese tipo de pan se puede congelar. Si lo vais a usar a largo tiempo, pues lo rebanas y lo pones sobre una bandeja, lo tapas bien con film y lo congelas. Hasta tres meses te aguanta sin problema. Así que tienes pan para rato. Espero que te haya gustado este pan que he traído esa semana, que me lo habéis pedido mucho. Mira qué espectáculo. Tus hijos, tus familias y tus seres queridos te van a querer mucho más si cabe. Y sobre todo, ya sabes, si te ha gustado el vídeo, si te ha gustado esta receta, por favor, déjame un buen like, comparte en tus redes sociales. Cualquier duda, sugerencia o aclaración esta que necesites, me lo dejas en la sección de comentarios y estaré encantado de atenderte lo antes posible. Y sobre todo, nos vemos en un nuevo vídeo muy pronto la semana que viene. Sé feliz, come saludablemente, mete las manos en la masa. Hasta la semana que viene. Adiós.